a la ciudad Mitrada. Ahora nos vamos para el puerto petrolero Barranca Bermeja porque allí los adultos mayores de esa zona pudieron disfrutar por primera vez de actividades de hidrogimnasia, pero que sea Alejandra Rincón quien nos amplíe la información. Buenos días, y adelante. Y sí, muy buenos días para todos ustedes. Y efectivamente fueron seleccionados 60 adultos mayores para iniciar con estas prácticas y así determinar la mejoría en su salud. Emprendieron esta nueva etapa sin importar la edad. Para ellos estar en la piscina es sinónimo de diversión, pero también de cuidado en la salud. No, por este día pues se lo agradecemos al señor Erick, que es el que los manda a nosotros en el comedor, allá en el barrio La Paz. Viene uno a divertir, uno está aburrido en la casa y acá uno encuentra un ambiente bueno y las señoritas de aquí lo atienden muy bien, los muchachos y todo eso. Muy bien, todo bien, porque eso nunca lo había oído aquí en Barranca, entonces hasta ahora se está abriendo. Las afectaciones en algunas de sus articulaciones llevó a este grupo de la tercera edad a ser tenido en cuenta para iniciar las clases de hidrogimnasia. La idea principal es empezar a hacer un trabajo en cuanto a la parte de desinflamar todo lo que tiene que ver las articulaciones en ellos, ¿sí? Hacer un trabajo, mejorar un poco la parte a nivel cardiovascular. Pequeños ejercicios físicos mostraron ser buenos aprendices en el agua y por ende vigorosos para continuar en los caminos de la vida. Todavía con mis 65 años todavía me siento vigoroso, aguanto cinco mujeres más. Una experiencia más se suma para los integrantes de este Centro Vida en Barranca Bermeja, que espera ser la primera promoción que se destaque en la práctica de la hidrogimnasia. Y esta iniciativa recreativa por parte de la Administración Municipal lo que busca es llegar a diferentes centros de salud para poder dar este tipo de recreación a los adultos mayores en Barranca Bermeja. Esta información que se registra desde el Puerto Petrolero, continúen ustedes con más Oriente Noticias 6 AM.